Tomasa para en tu casa Oye compadre G.L., a Tomasa, se la voy a llevar al suegro porque no puedo con ella ¿Qué problema es la noche compadre? Para en tu casa Mira que problema tengo, la que tengo con Tomasa Cuando llego del trabajo, nunca la encuentro en la casa Mira que problema tengo, la que tengo con Tomasa Cuando llego del trabajo, nunca la encuentro en la casa Ay mamacita que no me respeta Y esa la pagas tú No importa que esté en la noche, no importa que esté en el día Se la pasa criticando con la hija de la vecina No importa que esté en la noche, no importa que esté en el día Se la pasa criticando con la hija de la vecina Se acuerda en la misma cama Como si no me conoce Ya no quiere que la besen Mucho menos que la toque Se acuerda en la misma cama Como si no me conoce Ya no quiere que la besen Mucho menos que la toque Y yo no sé qué vas a hacer mamita Nadie sabe lo que tiene Hasta que no lo pierdes Tu masa, tu masa, tu masa para en tu casa Tu masa par en tu casa Tu masa la lengua mata Tu masa, tu masa, tu masa, para en tu casa Tu masa, tu masa, tu masa, la lengua mate Yo no sé qué vas a hacer, ahora que me abra fuera de ti Me duelen los niños míos Ciza, 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 ciza Cízame, 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 cízame Oye chica, patapelúa, para en tu casa Ciza, cíza, 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 cíza Cízame, 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 cízame Envía el set, envía el set, envía el set Tu masa, tu masa, tu masa, para en tu casa Tu masa, tu masa, tu masa, la lengua mate Tomasa, Tomasa, Tomasa la lengua mata Ella misma se echa el agua y no quiere que la toque Tomasa, 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 Tomasa Ya no quiere que la toque, ya no quiere que la toque Que la besa, tampoco, que la besa, tampoco Yo no sé por qué, yo no sé por qué, yo no sé por qué Tomasa, Tomasa se pone brava, Tomasa se pone brava En la noche, en la noche pasa rabiosa, en la noche pasa rabiosa Y en la mañana se pasa bailando cuando oye un disquito Y hace así Se está burlando de mí, pero con otro la vas a pagar Tomasa, Tomasa, Tomasa la lengua mata Tomasa, Tomasa, Tomasa para en tu casa Tomasa, Tomasa, Tomasa Tomasa, 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 Tom